El anda diciendo El anda diciendo Que vos Era su alegría El anda sintiendo El anda gimiendo Su amor A plena luz del día Llegando a la vida Y cuenta los días Sin fe Siente que está solo El anda diciendo El anda diciendo Que vos Era su alegría Lo más extraño Es que él Ni siquiera te conoció Y quizás esté a tu lado Moldeima 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!